¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rey Almidón y estamos aquí en la ruleta de juegos, temporada 2, capítulo 4, con CarnivorHD, mi primo. ¡Hola queridos suscriptores! Y mi hermano, la lanza sabia. ¡Hola amigos! Y estamos de vuelta aquí para una ruleta de juegos con ustedes. Y las reglas son rápidas. Si toca tres veces un mismo juego como estos cualquiera, pues de eso se va a tratar el directo en un día específico. Y si toca ese que estoy apuntando ahí, del símbolo del prohibido, entonces significa cero puntos, no suma para ninguno. Así que vamos a comenzar con CarnivorHD como siempre, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. ¿Qué toca? No, no va a tocar nada. Ah, yo quería jugar al delbrón. Y señoras y señores, le tocó cero, cero puntos. Un segundo, esa creo que era una de las cartas de uno, ¿o no? Sí, estás en lo correcto. Ajá. Ahora vamos con la lanza sabia, venga. A ver qué me va a tocar. La lanza sabia, ¿qué quiere que... ¿Y qué quiere la lanza sabia que se juegue? Buena pizza, gran pizza. Y qué lástima ha tocado plantas contra zombies héroes y tiene un punto. Ahora vamos con el almidón. Ahora vamos conmigo, el almidón. Y giramos la ruleta a ver qué nos toca. Y se detiene la ruleta a ver qué le apunta. ¿Preguntados? Sí, va por preguntados. Tiene un punto. ¿Cambian de lugar? O sea, cambian de lugar, porque ahorita cuando estaba, este... Sí, mira, han cambiado de lugar. ¿Lo ve? Entre el uno. Bueno, entre la X, o sea, es que no vale ningún punto. Han cambiado de lugar. Sí, siempre cambian de lugar. Es automático, carnívora HD. Así para evitar polémicas. Ahora vamos contigo. Vamos a ver. Vamos a ver qué toca. Ánimo, chicos, ánimo. No, otra vez. No, Buche, qué mala suerte. Vaya, no puede ser. Acaba de tocar a nuestro primo el ser otra vez. No suma ninguno. Ahora volvemos con Lanza Sabia. A ver qué va a tocar. ¿Otro prohibido? ¿Cómo es posible? Oye, ese es los prohibidos. Y a Lanza Sabia le tocó cero puntos también. Ahora vamos conmigo. Ya faltaría que me toque cero puntos en el vos. Sería muy XD. Sí, cierto. Ay, te va a tocar. Mira, te va a tocar. Te va a tocar. ¿O no? No, no le va a tocar. ¡Urón! Sí. Le va a tocar el juego del Uron. Y me tocó el juego del Uron, chavales. Tiene un punto. Ahora volvemos con Carnivor HD, mi primito. Vamos a ver algo bueno. Algo bueno. La azulita tiene dos. No. Ya. Ya ha salido preguntados. Tiene dos puntos. Ahora volvemos con Lanza Sabia, mi hermano. A ver qué dices. Buena pizza, gran pizza. Que toque. Y venga ya, parece que te tocó Kirby. Sí, te tocó Kirby. Kirby, sí. Y el juego del señor Guisos tiene un punto. Ahora volvemos conmigo. A girarle. Que gire la ruleta. A ver qué nos va a tocar. Vamos a hacer una tercera temporada de la ruleta. De juegos. Sí. Cada veinte capítulos. Ya ha tocado Capitán Subasa Dream Team. Tiene un punto. Estamos avanzando muy rápido, ¿no? La verdad sí, la verdad sí. Hay que seguir así. En actividad constante. Es la temporada 10. No sé si llegaremos a tantas temporadas, pero me gustaría. Ahora vamos con Carnivor HD. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacer algo. Ya, dale, dale. Paz, paz. No, 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 no. Ahí más bien. Listo. Todos están empatados. Y ahora tenemos tres candidatos claros. Plantas contra zombies héroes. Preguntados. Y el juego del dron. Bueno, el juego del dron tiene un punta penas. Así que sí, está descartado. Vamos a por el juego del dron. Vamos, chicos. Vamos a hacer... No, Kirby. No, otra. No. Ya ni modo. Perdimos. A la próxima. Ya ha ganado preguntados. Tiene tres puntos, señoras y señores. Vamos a hacer directo de preguntados este jueves. Bullying al dron. Bullying al dron. Sí, pobre del juego del dron. Pero qué se le va a hacer. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle un buen comentario. Un buen like. Con eso es suficiente. Y si quieren, no olviden compartir este video con sus amigas y amigos. Punto. Ahora, sin más que decir, nos despedimos. Despídanse, chicos. Nos vemos. Hasta otra soleta de juegos. Yay.